hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos nada me estuvieron pidiendo demasiado que reaccionara a peter g sin miedo este tema en realidad lo habíamos reaccionado anteriormente pero nada esta es la versión acústica me la pidieron muchísimo y como a mí me encanta peter g acá se los trae una apuesta me gustan los temas de él así que quería verlo en acústico ya que no saca vídeos de él viéndolo así que nada aproveché y dije ¿por qué no? comencemos con este vídeo bien sin miedo ok yo pero qué bonito desperté sin miedo a dar el primer paso la verdad que verte es increíble verte de nuevo que tenía que ver nada pero no es que no quiera enamorarme es que no quiero tu rechazo no no espero tener la suerte de darte un un beso en fin de año y aunque ya se acabe septiembre saber que se irá al verano si sigo a tu lado stop y ahí vamos con mi parte favorita chicos no soy científico pero sé que tenemos química no soy matemático pero sé que eres mi mitad no soy piloto pero contigo puedo volar nunca tuve suerte y ahora sí no trabajo en un bar pero a ti te tengo en cuenta no soy enfermero pero beso con urgencia lo amo sinceramente me encanta y escucharlo así en acústico y es increíble me encanta al igual que brock debo ser medio koala porque no dejo de abrazarte bebé es que yo te quiero tanto bebé es que yo te quiero tanto bebé es que yo te quiero tanto se me ha dado a vivir se me ha dado a vivir se me ha dado a vivir sin miedo a vivir, sin miedo a vivir contigo nada, el tema duraba más chicos faltaron algunas partes faltó la parte que decía eres como Google algo así era que decía, realmente estuvo muy bueno aunque sí faltó gran parte de la letra pero nada con que haya traído un acústico es excelente como siempre Peter G, así sea con beat así sea en acústico, es maravilloso no tengo más nada que decir, me super encantó nada, si quieren ver mi reacción y todo lo que digo vayan, les voy a estar dejando el link por acá nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Música 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 Música